Buenas tardes, como siempre saludando aquí en otro video Vamos despertando, amaneciendo Y ya está un vato acá adentro en la casa Se pasan, ven Se pasan sin permiso Ahí está, ven A pesar de que hay cadena y todo, van a poner por todo Pero de seguro yo creo que quieren trabajo o algo Pero se pasan ahí acá, como si no Y vamos a decirles pues que yo no quiero que se estén pasando A lo mejor vienen a pedir trabajo o algo, pero Pero que hay mal, ¿por qué se van a parar hasta tu casa adentro? Y si alguien mira este video, algunos fans o gente Yo no quiero que se estén metiendo No quiero que se pasen hasta acá sin permiso Por favor, es mucho ya que se estén metiendo hasta acá Primero tienen que desde allá tocar o algo o hablar Ya si nadie sale, pues ya no tienes por qué pasar Bueno, vamos a decirle a la que le decía Vengo a ver si me dejas, me enviaste por qué Así que no sé de qué aquí en la fiesta Y pues le dijo Chuma Yo estaba acostado, estaba escuchando Y le digo Chuma, pues si mi hermano dice que no quiere que se pase Le dice, pero me metí porque no salía nadie ¿Y qué tiene que no salga nadie? Si no salga nadie, no salga pues A ver, vamos a ver quién quiere Ya me dio que estábamos grabando ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Yo fui el malinero de esta casa antes ¿Quién es usted? Sí, eso nomás pasando Nomás mirando Me puse a grabar el video Porque digo, ¿qué será? ¿Por qué se pasan hasta acá, hasta adentro? Le estaba dando un mensaje a la gente Pues que no se pasen pues Porque pues tengo cámaras y puse una cadena Y al poner una cadena no tienen que pasar Pero llegan y se pasan hasta allá Hasta adentro, allá los carros Le digo que llegó una señora Y dice, oye me dejas Yo estaba acostado Pero mi hermano salió a platicar con ella Y dice, ¿Quién eres? Le dice Dice, no pues es que vine a pedirle permiso a tu hermano José Si me deja vender pulseras en la fiesta Le digo, sí, pero él no está ahorita Y no quiere que nadie se meta a su casa Y dice, pues me metí porque no salió nadie Oh, sí Pero yo digo, ¿pero por qué se meten? No, no más Porque mirando el garda No más pasando porque ¿Hace la yarda usted? Sí, sí No más pasando Si quieres Pero no se pones nervioso Si, si quieres aliviar No se pones nervioso No lo estoy regañando Es un video para que otra gente o quien sea Pues no se pasen Ok, no, está bien No más pasando para mirar la yarda Y si necesita una ¿Tiene una tarjetita? No, no, lo tengo No más, ponle mi nombre Que estoy grabando ahí ¿Puedes ver tu teléfono, por favor? No más limpiar mi familia ¿Pueda bloquear? A ver, márcame No más, no más limpiar mi amigos y mi familia Ok No más Yo no tengo a tarjeta Y la bronca no es contigo Sino que a veces se pasa a otra gente Que no sabemos quiénes son Sí, ok No, no, sí sepa bien Y no sabemos si nos van a hacer mal o algo Sí, no, no Y por eso no queremos que se pase nadie Así sea bueno o malo Que no se pase nadie Para evitar Ponle tu número Entonces lo guardo Ahí Vamos a mandar un mensaje ¿Cómo te llama esto? Carlos Martínez Carlos Yarda ¿Le pongo? Sí, Yarda O jardinero Jardinero Ahí está Ahí ya se mandó mi número Ya ahí voy a salvar el tuyo Ya Y este no está de acuerdo Después tú me cobras Y a ver ¿Qué se hace? Ok, está bien A regar todo eso Tenemos que hablar Me dijeron que Hoy lunes Habláramos a alguien Para que No sé qué tiene que ver con el agua Que nos lo activan cada año Sí Antes yo no corto el fil No más Con mi maquinita Necesito una gran máquina Un tractor Para cortar todo eso No más aquí Ok Y ya No, y de verdad te digo Hay disculpas que Que salí así grabando Y eso No, no Si, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no Y digo Pues quién será Y me dicen Mis hermanos Y le se metió un vato Y allá anda con un niño Y yo estaba allá comiendo Y tengo que dejar de comer ¿Lonche, edad? Por venir a hacer esto Está bien, ok Me llamo Carlos Y call me ¿Vives aquí en Córdoba? Sí, vives en Torlac Torlac Sí, Torlac fue a Córdoba Mucho de molesto Y CDs Y Riverbank Y todo en este área Pues te voy a llamar seguro Está bien Ahí tengo el mensaje A ver cuánto Ok, I'll come Esta week Antes, you'll come on Thursdays Every Thursday You'll come every Thursday ¿A la semana? Every Thursday ¿Cuándo le voy a ir? ¿A la semana? Every week 300 300 300 300 That's every week Every week Every week Every Thursday ¿Está bueno ¿A la semana? 300 Cada mes Ya ves el señor Ahora que él encuentra Nuestra era 200 Pero él nomás venía Cada viernes No, I'll come in every week Oh, y eso no puede ser Y aparte aquí Puede ser Ok, te voy a mandar un mensaje Para que vengas aquí A hacer resumen Ok, so come on Thursdays No, 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 no De acuerdo Está bien Ok Sale Ay, disculpe Pero saliera Bueno, ya Pues ya Si el señor Pues va a trabajar Está bien Pero Yo digo ¿Por qué se meten Hasta acá? Hasta la casa Aquí es una propiedad Que no puedes Vengarte La cerca Ni meterte Hasta adentro ¿Verdad? Y se siente feo Se siente feo Que se metan Hasta adentro De uno Hasta adentro De la casa De uno Porque uno no sabe Qué va a pasar Uno no sabe Si vienen con mala intención Vienen Son buenos Serán los que han venido Gracias a Dios No se ha pasado Ningún malo Y yo creo que está bien Los que son buenos Se pasan Porque no vienen Con ninguna intención Aunque están grabados Ahí están las cámaras Y todo Y ellos Pues no tienen ninguna intención De hacerle mal a nadie Por eso se pasan Pero de todas maneras Es delito Pasarte a una casa Este Pues sin permiso Y pues ojalá Que ya no Se estén pasando Mucha gente Ya vamos a poner el portón Ojalá que Que le piensen Pues porque Así sean buenos O sea algo Pues uno anda ocupado Allá Uno anda haciendo sus cosas Y pues cuando Como ahorita que yo estoy comiendo Dejo de comer Por venir acá Y pues De perdida Deberían Dejar la privacidad De uno Para que uno coma Para que uno haga sus cositas Ya si uno anda por acá O algo Y pasa una gente Pues está bien Les recordamos Que nos ayudan mucho Compartiendo nuestros vídeos En las diferentes Plataformas De redes sociales No olviden Suscribirse Para estar siempre Bien informados Y recuerden Que ustedes Y nosotros somos Asadón de Palo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!